¡Muy buenos días! ¡Qué jueves de lluvia, bebé! ¡Muchas lluvias! ¿No paró? ¡Jueves de lluvia, bebé! Sí, para estar prendidos así a nosotros, así. No los podemos abrazar porque continuamos con el COVID, pero los abrazaría a todos. Oye, ese abrazo, abrazo a bebé. ¿A mí me pueden dar un abrazo? La tenemos a nuestra compañera de nuevo. ¡Volvió, bienvenida, Nancy! Perdón, yo puedo abrazarlos a todos, toquetearlos a todos, porque estoy negativa de hoy. Negativa de hoy. Recién. ¿Negativa vos o negativa en general? No, no, pero paren. No quiero decir una sola cosa. Obviamente disfruté del programa como televidente. Están buenísimos para ver al mediodía, chicos. Cuando quieran vuelvo a mi casa. Muy bien. Porque prendo el televisor a esta hora. Estamos nosotros. Es lo mejor que te puede pasar. Bueno, hoy equipo completo, así que para acompañarlos en este mediodía mañana. Bueno, Paulo. Sí, una causa que vamos a contar a partir de ahora, muy fuerte, muy fuerte, y que tiene que ver con una realidad que muchas veces pasamos por el lado y no miramos, o vemos sin mirar, sin prestar atención, que son los chicos abandonados. Anoche se dio una situación tremenda que, por suerte, por suerte, estaban todos muy atentos, se trabajó muy rápido y la criatura fue rescatada. Esta foto es de un chiquito de 7 años. Según el relato de uno de los ocho tíos que tiene este nene, porque esto ya llegó a la policía, la mamá del nene tiene algunos problemas psiquiátricos, adicciones, etcétera, etcétera. La mamá la están buscando, está desaparecida hoy, tiene orden de detención, pero todavía no le endilgan un delito, en realidad tiene orden de localización de búsqueda por parte de una fiscalía, porque no saben de qué la van a acusar. Todavía, ¿eh? Porque tampoco saben qué nivel de problema psiquiátrico tiene o no la mamá. Es una chica de 24 años. Anoche, antes de la tormenta, un rato antes de las 11 de la noche, a la medianoche ya era la tormenta, era general, fue muy fuerte la lluvia, había sido la lluvia más fuerte de lo que va el año, justo anoche. La mamá llegó cerca de las 10 de la noche, de la mano con su hijo, a una plaza, en realidad hay una estación provisoria que se está haciendo en Gran Burr, esto es en el partido Malvinas-Argentinas, antes de llegar a Pilar para que se ubique, ahí está Gran Burr. Le puso el documento, el DNI en el bolsillo, al nenito, de noche, ya estaba empezando a llover, tormenta, se veían los relámpagos, se venían los truenos, fue una tormenta muy fuerte. Póngase en lugar de esa criatura de 7 años. No, no, es imposible. De la mano de su mamá, la mamá dejó una notita diciendo que no le podía dar de comer y lo dejó solo, sentado, en esa plaza, en ese lugar. Mi amor. Se venía la tormenta, la peor noche en cuanto a clima de lo que va el año, no hubo otra con tanta tormenta, con tanta lluvia. Mirá la policía, porque además hubo un llamado al 911 que le iban a abandonar al nene. ¿Avisó? Avisó, creo que le avisó un hermano también que iba a hacer lo que hizo. Y lo hizo. Repito, los hermanos dicen, tiene problemas psiquiátricos severos, no se sabe todavía, la están buscando. No hay manera de que no los tenga, perdón. Sí, claro. O sea, abandonar a un chiquito de esa manera. En una noche de tormenta. Te quiero contar, igualmente, que es mucho más habitual de lo que uno piensa. Cuando terminemos de contar este caso, es mucho más habitual la desesperación. Y sobre todo en momentos de crisis económica. Esto se duplica y se triplica en momentos de crisis. Déjame agregar algo, Nancy. En el mismo municipio, a la hora, estuve hablando hoy con la Secretaría de Minoridad. Gente que trabaja mucho y muy bien. Que trabaja muy bien en Malvinas Argentinas. A la hora, hubo dos nenitas abandonadas en las mismas condiciones, que por supuesto no se mediatizó, pero eran dos hermanitas chiquititas de la misma. Claro, yo tengo la versión del otro lado, las fuentes policiales y judiciales. Me cuentan que anoche los policías estaban desesperados en Malvinas Argentinas. Le aparecían nenes abandonados. Tres, dos nenitas, que nada tiene que ver con esta criatura. En otras circunstancias, no en la calle. Y este nene que lo dejaron tirado en la plaza, en medio de una tormenta, con un susto terrible, vecinos, los propios policías, le compraron algo para comer, le llevaron algo caliente. Estamos hablando de madrugada esto, ¿no? Ya fue antes de las once de la noche, pero se hizo la medianoche. Se venía la tormenta, comenzaba la lluvia, y el nene abandonaba una plaza, una estación de trenes. Los policías no pueden llevar un nene a una comisaría. No. En el traslado hubo un policía que hizo lo correcto, más allá de la legislación, le dieron el de comida, le pidieron a un vecino, trae un café, una leche para la criatura, le dieron, sentadito en el piso. Mirá, esta imagen es espantosa. Lo cargaron a patrulla, lo llevaron un ratito a la comisaría. Asistencia, pidieron, tráiganlo al hospital, lo llevaron al hospital. Llevaron al hospital, no. Digo, uno cuando ve estas cosas también piensa que... Yo llevé a mi hijo de la mañana al colegio, tapada, con paraguas, para que no se moje, para que no le pase nada. Y cuando uno ve estas cosas así, dice, pensá esas tres horas de esa criatura en la que estaba totalmente solo, en una plaza, a oscuras, y su madre lo estaba abandonando, y él era plenamente consciente, porque además hablé con la gente... A los siete años, obviamente. Él era consciente de eso, a los siete años. Totalmente consciente, porque, bueno, obviamente es grande, sabía lo que estaba pasando, sabía perfectamente. A parte la persona, la mamá, digamos, con problemas psiquiátricos o no, seguramente con un nene de siete años le diría que haber dicho, ahora te van a ir a buscar, o quedate acá, o algo. El nene le contó algo a los vecinos cuando se acercan, vecinos y policías, fíjate que hay vecinos y policías todos juntos, que en el día no había comido nada. El nene quería comer algo, tenía mucho hambre. Mi amor. Le llevaron algo de comer, ahí se ve la imagen, y lo trasladaron. Esto generó tal movilización en esa zona, fue tal el impacto, no solamente de los vecinos, sino de la policía, que los propios vecinos sacaron estas fotos, obviamente estamos protegiendo la identidad y el rostro de la criatura, lo difundieron con el rostro, y viralizaron la imagen de inmediato. Y el nene dio el nombre, porque es un nene de siete años, no es un chiquito, no es tan chico. Dio su nombre. Su DNI. El DNI lo tenía en el bolsillo, la mamá lo había dejado en el bolsillo con una esquelita, y a partir de ahí comenzó la búsqueda. Rápidamente, en Malvinas, Argentina, ahí en la zona de Gran Bur, se viralizó en las redes sociales esto. Dejaron a un chico tirado en la calle, en una plaza, en medio de la tormenta, porque cuando se empieza a viralizar, después de la medianoche, era cuando todos estábamos, el que estaba despierto, estábamos cerrando las ventanas, porque se te llovía dentro. Era una tormenta eléctrica aparte. Tormenta eléctrica. Este nene veía acercarse a la tormenta eléctrica porque fue en ese horario cuando la mamá lo abandonó en esa plaza. Rápidamente, se dio intervención a los distintos organismos, áreas municipales que intervinieron rápido. La UFI 22 de San Martín, el departamento judicial está en San Martín, que abarca, entre otras localidades, partidos. Malvinas, Argentina, estaba de turno la UFI 22. Vizikovich y Reguán, los fiscales que intervienen. Un dato. San Martín es un distrito... Martín es un distrito... Martín es un distrito grande. Muy grande. Muy grande. Y no hay fiscalía, ni de drogas, ni de género. No hay fiscalía todavía. No hay fiscalía especializada. Trabajan bárbaro estos fiscales, porque hay áreas municipales que trabajan bárbaro y asisten rápido. De hecho... Sí, tienen uno de los mejores hospitales de la zona, por ejemplo. Está todo ahí. Tienen todo. Está bárbaro. Pero tiene que haber una fiscalía especializada. No tienen dónde ir a denunciar. Y eso depende de la justicia, de la procuración de la provincia. Necesitan fiscalías especializadas. Porque esto tiene que ver con la droga también. Necesitan una fiscalía especializada. Esto tiene que ver con el tratamiento de género que se necesita dar. Porque seguramente, vos en tu casa estás viendo, estás diciendo que le den perpetuo a esa mamá. ¿Cómo una mamá va a abandonar a un hijo? Yo siempre digo, manto de piedad, hay que analizar, hay que estudiar el comportamiento de la cabeza de esa mamá y de qué le pasó antes. No, además... Porque hay una historia de violencia de género seguro. Tiene que tener un abordaje. Más allá de eso, hay que tener en cuenta dos o tres cosas. En su locura o no, dirá después la justicia o quien tenga que revisarla a ella cuando la encuentren. Ahora tiene que encontrarla. Que dentro de todo, lo cuidó como pudo. O sea, ¿lo cuidó qué significa? Llamó a la policía, dijo dónde estaba el nene, le dejó el documento. Digo, hizo algún dispositivo. Hay chicos que están siendo abandonados en la calle. Hay chicos que los dejan en la casilla, chicos. Una familia dejó en la casilla y se fueron la mamá y el papá y desaparecieron del barrio. Se dieron cuenta los vecinos. Nenitos, te estoy hablando, la nena más grande tenía cinco años. Hay 10.000 chicos institucionalizados en este momento en la Argentina. 5.400 fueron abandonados como este nene anoche. 5.400. En la calle. Y dejame agregar que vos decís, hay 10.000, en base a las estadísticas que tenés. Hay que pensar que lo que yo hablaba con las asistentes sociales, la institucionalización es la última instancia. O sea, lo primero que se trata de hacer es ampliar, ver la red familiar, ver quién puede quedarse con la criatura. Se trata también de hacerles una asistencia a los padres porque la ley, lógicamente, lo primero que dice es que el chico tiene que estar con los padres. Entonces, las asistentes sociales hacen un trabajo también con esos padres mientras los chicos están en guarda durante un tiempo. O sea, lo primero que se trata es dárselo a los padres, lo segundo que se trata es ver la red familiar y la institucionalización es la última instancia. Sí, sí, pero en el mientras tanto se hace chico. Y así todo hay 10.000 chicos. 10.000 chicos que ya están institucionalizados, lo cual no significa que estén en institutos. El 86% de estos chicos están en lo que se dice en familias de guarda, que son lo que pasan como nos pasó el otro día cuando charlábamos de la nena que la tuvieron tres meses y después la mandaron, tres meses, tres años y la mandaron a adopción. Pero lo concreto es esto y les tiro un dato para que lo tengan en cuenta. Hoy sale en la etapa de los diarios de misiones cuatro hermanitos institucionalizados que piden ser adoptados. El mayor tiene 15 años y el más chiquito tiene cuatro. Cuatro hermanitos que quieren ser adoptados con su perro y no consiguieron en todo misiones que los adoptaran. Volviendo a este expediente, además hay una situación de riesgo inminente. La Fiscalía 22 del Malvinas Argentina, también la gente de la Comisaría Primera de Granbur, está trabajando la DDI de San Martín en el lugar, la Secretaría de Seguridad, el doctor Cancio están trabajando. ¿Por qué? Porque no saben dónde y cómo está la mamá. Claro. Atención con este tema porque la primera interpretación que podemos hacer es una mamá que ha quedado con un problema psiquiátrico o lo que fuere. Lo abandonó. Llegó a un nene en medio de una tormenta y se fue. Pero pasaron 13 horas. El nene está bien, debemos decir. Está contenido, no se lo van a dar por ahora a la familia. Hay un estudio previo que se está haciendo. Está bien contenido, hay un equipo especialista que están trabajando. Pero la mamá ¿dónde está? Por dichos de sus hermanos, tiene problemas o tendría problemas psiquiátricos. No lo pueden corroborar. Está en riesgo, está en peligro, pudo haber sido víctima de otro delito. 13, 14 horas después la mujer no aparece. ¿Y tampoco se sabe si es el único hijo que tiene? Tampoco. Ya hay un relato que ya tienen los investigadores a partir de los familiares, de los tíos. Pero no es muy claro todavía. Pero básicamente no saben dónde está ella. Está en riesgo, la pudieron haber raptado, está en peligro, fue amenazada, está padeciendo algún brote psicótico, no lo sabemos, tienen que encontrarla. Por eso digo, la busquen, la buscan. Hay una orden de búsqueda. Si la localiza la policía se la lleva como presa a la comisaría, pero no saben si está en riesgo. Lo que pasa, Si tiene un problema, si está amenazada. A ver, ¿por qué pasa... Ojo con este tema, eh. ¿Por qué abandonan tanto de esta manera? Porque la verdad, la legislación argentina hace lo que decía Noelia, digamos, intenta todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Prefieren dejarlos y desaparecer, porque no hay un lugar, no hay un lugar a donde vos podés llevar a tu chico y decir, mira, ¿sabés qué? Yo no puedo más con esto, ¿me entiendes? No puedo más por miles de razones. En general, digamos, te acusan. Este es el tema. Digo, claramente, uno, digamos, lo tiene que decir con todas las letras. Hay situaciones que vos pensás, y lo hemos hablado por otros casos hace unos días, que vos decís, bueno, ¿es lo mejor para ese chico seguir en esa situación? Digamos, lo que estuvimos viendo en estos días también fueron, o sea, estas familias se atraviesan como por todas las problemáticas, el abuso, la violencia de género, el abuso a los niños, digamos, son víctimas de víctimas, ¿no? Pero totalmente. Entonces, cuando empezás a ver el estado en el que se encuentra esa familia, el estado en el que se encuentran esos niños, las pocas posibilidades que tienen esos padres o esas madres de darles de comer, hay tantas cosas que empiezan a suceder y nosotros desde nuestra cabeza lo sentimos tan alejado y esto que decías vos recién. mirá, es mucho más común. Vos fíjate que nosotros hablamos en sumo. Si les parece, les voy contando que ese es el hospital de Malvinas. De Malvinas. En estos momentos... Excelente hospital ese lugar. Muy buen hospital. La gente de asistencia municipal, la fiscal, los fiscales, mantienen al nene en este hospital pediátrico. Está en el hospital por un tema de contención. Sí, es un hospital modelo, quiero decir, realmente en la zona y le pusieron el nombre de Claudio Zin, que se auto... Porque era ministro en ese momento. Tenemos en línea alguien que nos va a contar una parte de la historia que desconocemos, que es la madrina de la criatura del nene de siete años. Milagros, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Hola, Milagros, buen día. Acá estamos hablando de vos sos la madrina o la tía, sos la madrina. Sos la tía madrina. Sos la tía madrina. ¿Por parte de su mamá o de su papá? De la mamá. De su mamá. No tiene papá el nene. Ah, la madre... ¿Tiene hermanitos? Nos estábamos preguntando eso. Mi abuela tiene un hermano de dos años, de tres años, perdón. Ah. ¿Y con quién vive? ¿Y con quién está ese hermano? El nene vive con el padre, no vive con la mamá. Ah, ok. ¿Y qué sabés de esto que pasó? ¿Vos estabas enterada de que iba a abandonar a su hijito? ¿Qué sabés? Yo sinceramente no estaba enterada de que ella iba a abandonar el nene. Yo me enteré por Facebook que el nene estaba abandonado en la estación de trenes de Granburg. ¿Dónde viven ustedes de eso? ¿Dónde vivía la mamá? Nosotros somos de Granburg. De Granburg. ¿Cómo se llama la mamá? Aldana Maribel Ochoa. ¿Aldana? ¿Y Aldana está bien? ¿Vos sabés si tiene algún problema psiquiátrico? Esa tenía problemas psiquiátricos, sí, estuvo medicada un tiempo. ¿Qué sabés, qué sabés, Milagro? ¿Por qué nos contás de ayer? Pero ahora tiene problemas con el alcohol. Ya no estaba más en tratamiento ella. Problemas con el alcohol. Contanos un poquito cómo estaba viviendo ella con su nene de 7 años y qué pasó ayer, qué pudiste reconstruir, Milagro. Yo sinceramente no sé lo que pasó ayer, el nene siempre vivió con ella. Solos. Él ya se hizo siempre cargo del nene, siempre lo tuvo bien, nunca le hizo faltar nada, pero no sé qué habrá pasado a hacer por su cabeza, sinceramente, yo no entiendo. ¿Ella vivía cerca de ustedes, lejos de ustedes, tiene un domicilio fijo? A 20, 30 cuadras de donde vivimos nosotros. ¿Y ella trabajaba, Aldana, trabajaba? ¿En dónde? Sí, sí, ella trabajaba, era costurera, trabajaba con mi mamá y después, sinceramente, no sé qué le habrá pasado ayer. Ayer fue el aniversario de mi abuela que se hace hace un año, no estaba bien esa y eso fue con el nene. Y a la hora empezamos a ver la foto viralizada del nene por internet y ahí reconocemos que era nuestro sobrino. ¿Y qué te pasó cuando lo viste? Digamos, supongo que te des a ver. El mío me vino abajo cuando lo vi. Lo vi sentado ahí, solo triste, con lluvias. Pero para, vos decís que ayer hubo un festejo y ella estuvo, Aldana estuvo en un festejo de la abuela, ¿entendí más? No fue un festejo, fue el aniversario. El aniversario de la muerte de la abuela. Ah, y ella... No fue ningún festejo. Y ayer, entonces, volviendo ayer, ustedes ven la imagen ya la nena, el nene, perdón, abandonado. Ella volvió a la casa, ustedes fueron a la casa, ya no estaba más. Nosotros no sabemos dónde vive ella, sabemos que vive a 10 cuadras de la estación de Granburg, ni más ni menos que eso. Nadie sabe dónde vive ella. ¿A su otro hijo no lo ve nunca tampoco? No, el otro hijo vive con el padre. O sea, ni si... Y fue lo mejor que pudo haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por qué sí, porque imagínate si dejaba a los dos solo, un nene de 3 años y un nene de 4. Claro. O sea, tu sobrino... El nene, fue haberlo dejado con el padre, el padre se hace cargo hace meses del nene. El nene, digamos, tu hijado, ¿iba al colegio? Él fue al colegio, pero este año ya no estaba anotado por el tema de la pandemia y todo, todavía no lo había anotado en el colegio. No lo había anotado. ¿Y vos tenías contacto con tu sobrino? ¿Lo veías periódicamente? Sí, yo sí, obvio, lo veía a mi sobrino y ella siempre lo dejaba en la casa de mi mamá y yo lo veía acá. Ayer, es más, ayer lo vi, lo quise llevar conmigo y me dijeron que no. Y después, bueno, me fui y empecé a ver esto. Aldana es tu hermana. Ayer, ayer, sí. Aldana es tu hermana. Esto no tiene mucho que ver con que no tenga para darle de comer, sino que tiene que ver, creemos, con un brote de ella. Sinceramente, no, ayer, para faltarle de comer no le faltaba porque si ella lo traía acá a casa, acá en casa somos bastantes y ayer nunca le iba a faltar nada. Pero bueno, sinceramente, ayer no sé qué se le pasó a ella por su cabeza. Y ayer lo viste. Ayer lo viste, Milagros. Ayer lo vi, ayer, hasta último momento, hasta las nueve y media de la noche yo lo vi. Estaban acá en la casa de mi mamá de ellos. Y después, a las diez y media de la noche, vimos, se empezó a hacer viral el nene por internet. Ahora me queda claro, o sea, estuvo en tu casa, en la casa de tu mamá, en la casa de tu mamá, vos lo viste ahí al nene. No, en la casa de mi mamá, estábamos todos en la casa de mi mamá. Y ella se va con el nene. Se fue con él. Y ella se va con el nene a una hora, a la noche ya. A las, yo hasta las nueve y media que estuve, el nene estaba acá. Yo después me fui a las diez y media a empezar a ver la foto viralizada de mi sobrino. Y lo había dejado. ¿Y pasó algo con ella? Porque los comentarios, hay comentarios que no tienen que ser dichos. Claro, no tener razón. No tiene perdón de Dios, pero hay cosas que no se dicen. Hay que pensarle ¿Hablaste con tu mamá? ¿Hablaste con tu mamá? O sea, ¿qué les pasa a ustedes con esto? Mi mamá ahora está con el nene, está viendo si le dan la tutela a ella. Claro. Lo que te iba a decir porque ahora lo que dice la gente del servicio local es que primero van a tratar de contactar con alguien de la familia que lo pueda tener. ¿En algún momento ya vivió con tu mamá? Ahí está mamá. Ahí yo justo, justamente estoy viendo acá la tele y estoy viendo. Recién acaba de salir mi mamá y entró con uno de mis hermanos. Que mi hermano es el que ayer hizo la denuncia ahí en el hospital de trauma. ¿Es la señora que está en la puerta del hospital con una bolsita verde? ¿Esa es tu mamá? No, no, esa no. Ah, esa no. Ah, esa no. Ah, esa entró tu mamá. Se entró. Se trataba de entrar hace un minuto mi mamá. ¿A dónde? ¿A tu casa o al hospital? No, al hospital. Al hospital. Yo estoy viendo la tele, recién salió y entró con mi hermano mi mamá. ¿Y ella en algún momento vivió, o sea, el nene en algún momento vivió con tu mamá o siempre vivió? El nene vivió, ¿hasta qué edad vivió Newell en casa cuando vivíamos en Villa de Mayo? ¿Hasta los cinco años? Claro. Hasta los cinco, hasta los cuatro años vivió con nosotros en Villa de Mayo. Mi hermana vivía con sus dos hijos ahí en casa con todos nosotros. Después se juntó con el papá de Homero y se fue. Y después se separó el papá de Homero y se fue a vivir sola con mi abuel. Ahí se fue con Abuel y digamos, a ver, la situación entonces sería que ahora tu mamá se quiere y se puede hacer cargo obviamente del nene y esperarán a ver que aparezca tu hermana en algún lado. Sí, es lo que está haciendo mi mamá, está viendo si se puede hacer cargo del nene y también estamos esperando que mi hermana aparezca porque nosotros no sabemos nada de esa tampoco, no es que no queremos decirlo porque sinceramente me da igual decirlo o no decirlo pero por el momento no sabemos nada. La preocupación es doble, por un lado por tu sobrino, porque esté bien, porque es un chiquito de siete años que no entiende nada y por otro lado por su mamá para ver qué le pudo haber pasado, dónde está. Vos decís que tenía problemas con el alcohol, o sea, que había dejado la medicación. Sí, pero ella siempre tuvo problemas con el alcohol. Claro, ¿vos creés que puede ser algo de eso lo que le haya pasado? Yo, sinceramente, no sé lo que le pudo haber pasado por la cabeza. Yo espero en algún momento no tener que vivir lo mismo que vivió ella, dejar a su hijo en plena estracción, en plena noche, plena lluvia. En medio de la tormenta. No tengo idea de lo que a ella le pudo haber pasado, si fue causa del alcohol, causa de la droga, no sé de por qué hizo cosas semejantes. Claro, porque lo podría haber dejado en lo de tu mamá y desaparecer, quiero decir, si no volver a aparecer más, pero no dejarlo en una noche como la de anoche, además. Muchas veces lo hizo, que se fue y lo dejó al nene días con nosotros. Mi mamá jamás se quejó de eso, no sé por qué hizo esto, este escándalo de que el nene lo estén exhibiendo en la tele, de que lo exhiban por todas las redes sociales. La verdad que no entiendo qué le pasó a ella por la cabeza. ¿Ella estuvo tomando alcohol ayer cuando ustedes se juntaron o vos la viste? yo no sé, yo no tomo alcohol. Yo mamando, tengo una nena de seis meses y alcohol no tomo, no sé. No, eso, no, ella. La pregunta era si vos ayer, que estuviste toda la tarde con ella, estuvieron todos juntos, si vos la viste tomar, porque no hay mucha distancia de tiempo entre que ella salió de la casa de tu mamá y dejó al nene ahí en la plaza. Claro, tal cual, pero sinceramente no sé si estaba tomando alcohol, porque yo no es que yo estuve toda la tarde acá en mi casa. Yo vivo sola con mi marido y mi hija y vino un rato porque sabía que mi mamá estaba mal por el tema de la mamá y bueno, y yo vine un rato y nada más, y bueno, estuvo un rato, lo vi al nena, hablé con él, todo. ¿Qué te contó él, milagros? ¿Qué percepción tuvo él de lo que pasó? ¿Te contó? Me imagino que habrán estado hablando. ¿Cómo lo vivió él? Sinceramente, yo todavía no lo pude ver. No, no lo vio ayer. Ah, no lo vio ayer. Ah, ayer. Claro, ayer. Pensé que lo había visto. La mente lo está viendo en este momento, como nos estás contando, tu mamá, que es quien quiere hacerse cargo. La mamá que está con el nene es mi mamá, la única que lo pudo ver es esa, nadie más. ¿Y no te contó nada tu mamá? No, el nene está bien y como es la abuela materna, puede ser que le den la tutela a esa. Sí, es muy probable. Sí, seguramente. Me contaba la policía que estaba muy asustado anoche. Y sí que le pareció un nene de 7 años abandonado, solo en plena estación, plena lluvia. Claro, claro. Oye, estará asustado. Muy, muy, muy asustado y contó que tenía hambre, le llevaron algo de comida. ¿Él va a la escuela, está escolarizado? ¿Qué sabes? No, no va a la escuela, no empezó la escuela después de la pandemia. Todavía no. Pero en el momento no iba. ¿Y hasta el año pasado vos sabés a qué colegio iba, a qué escuela iba? Sí, a una de acá, de José Hernández. Claro, lo que llama la atención también es cuántos resortes fallan, ¿no? Porque digo, me imagino que un chico que estuvo escolarizado hasta el año pasado, los padres, digamos, o sea, el colegio tiene que saber cuántos, qué matrícula tiene. Ese padre, a ese chico, o le pide el traslado a otro colegio, o esa escuela tiene que denunciar, tengo un chico que no volvió al ámbito escolar. Sí, lo que pasa con lo que estás contando es que nosotros estábamos contando el caso creyendo o entendiendo que era alguien que estaba en una situación muy precaria y que su mamá lo había abandonado porque frente a tanta precariedad y frente a tanta marginalidad no podía hacerse cargo de ese niño, pero lo que vos estás contando es otra cosa totalmente opuesta, que es una madre, obviamente, con sus problemas que tendrá, pero digamos, con un chico al que si ella pide ayuda no debería faltarle nada porque tiene una abuela, porque tiene una tía. Entonces, estamos hablando ya me parece de un problema que tiene más que ver con ella y por ahí con un problema mental y con esto que contás de que dejó la medicación. Claro, tal cual, igualmente te comento de Neón no tiene padre, no sé recién quién me estuvo preguntando, Neón no tiene papá, tiene solamente mamá, el padre pida el pase a algún colegio, dijeron y sinceramente no tiene nada que ver porque Neón papá no tiene, tiene solamente mamá, tío, su abuela, nada más. Pero son una familia muy presente por lo que contás, son la madrina, lo fuiste a ver ayer. Nosotros amamos a los nenes, pero sinceramente la madre es la que decide si ella decía que no era que no. ¿Tiene idea dónde buscar? ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Son ocho en total y a Aldana que es la más chica? No, la segunda más grande. La segunda más grande y después. O sea que vos tenés hermanos chicos, si ella tiene 24 tiene que haber hermanos de 10 años o algo así o no. No, un hermano de 8 tengo. ¿Un hermano de 8? Un hermano de 15. Después somos todos mayores. O sea perfectamente podría vivir con tu mamá y con su tío que es más chico que él. ¿Y qué relación tenés vos con ella? ¿Vos tenés una buena relación con tu hermana? No. ¿Y tus hermanos tienen una buena relación con tu hermana? Sí, mis hermanos sí. Tengo a mi hermana de 15 años que sí y tiene una muy buena relación con ella o la tuvo porque después de esto no creo que ninguno de nosotros le volvamos a hablar. ¿Y vos cuando me decís que no tenés buenas relaciones por esto que pasó o porque ya tenés algo que... No, no, es de siempre. Es de siempre. Sin embargo, ¿te eligió como la madrina? Sí, porque cuando ella quedó embarazada la madrina iba a ser yo. O sea, en ese momento se llevaban bien, digamos. No, nunca nos llevamos bien, pero yo amaba a mi sobrino, amo a mi sobrino. Claro. Ahora, recién, decías que era frecuente que ella a veces se vaya y deje a su hijo con tu mamá o con ustedes. ¿Saben a dónde se iba en esos momentos o tienen ni idea de dónde puede haber ido ahora? Mirá, sinceramente, yo calculo que ella estará en su casa durmiendo. No sé dónde puede estar porque si supiera soy la primera en irla a buscar. Pero sinceramente, no, no tenemos idea dónde puede estar. Y las veces que se iba... Si la policía tampoco. No, la policía no la encontró. Capaz se tiró abajo de un tren, capaz se suicidó, no sé, sinceramente. Yo te siento, te siento como... Enojada. Te siento como si estuvieras como... ¿Y cómo voy a estar si mi sobrino está apareciendo... No, claro, obviamente, pero se te escucha como... En todos los noticieros de las 7 de la mañana está apareciendo mi sobrino de 7 años y hay en noticieros que están diciendo cosas que no son porque que mi sobrino de 7 años lo dejó porque no tiene para comer. Eso es mentira. Desen cuenta que es un chico. Los chicos también mienten mucho porque el nene estuvo comiendo durante el día. Claro, él mismo dijo que no... En la casa de mi mamá y en casa de mi mamá la comida no falta. Pero, milagros. Y dinero para los chicos. Milagros. Escucha. Claramente es una situación difícil y yo no tengo, digamos, no somos nosotros quienes para decirte qué tenés que sentir vos porque está claro que estás enojadísima pero entendé también que posiblemente tu hermana tenga algún problema grave a nivel mental y que haya que ayudarla también, digamos, porque evidentemente no cualquiera deja a un chico así solo por ser mala persona, digamos, claramente debe... Yo calculo que si ella tiene algún problema mental y no lo quiere hacer ver es problema de esa porque claramente sentimientos no tiene. Con lo que hizo no tiene sentimientos, no tiene derecho a nada. Pero si ella tiene su tratamiento y si quiere hacer su tratamiento y necesita medicación es problema de esa. Claramente sí la necesita. Te hago una pregunta. Tu madre, porque te escucha enojada y te escucha como harta, ¿no? Esta cosa de que pareciera que esto es algo que ustedes vienen viviendo con ella desde hace mucho tiempo. ¿A tu madre le pasa lo mismo? ¿Tiene una relación con ella difícil, complicada? No, ella, mi mamá se lleva bien, es su hija, es obvio que se va a llevar bien. Le tiene más paciencia, digamos. Sí, mi mamá, mi mamá hace todo lo posible, hizo todo lo posible por el nene, por nosotros. Mi mamá es mamá soltera con ocho hijos, imagínate, nunca nos dejó sentados en una estación ni en pedo. Claro. Claro. Sí, claramente es una situación difícil. Es una situación muy dolorosa, ¿entendés? Es algo que duele demasiado porque no puede, en este momento, mi mamá se va a ser extremo, dejar al nene sentado solo en la estación con una carta porque sabe que acá en casa lo puede dejar y por más que nos enojemos con esa porque no lo quiere venir a buscar, sin embargo, siempre lo cuidamos. Vos lo que decís, a ver, quiero entender eso, si no lo quería el nene, te lo lleva a vos y vos lo abrazás y después ves que haces. O al abuelo. Pero no le dejas en la calle. O al abuelo o quien fuere. Si esa no se quería hacer cargo del nene y nosotros tranquilamente nos podríamos haber hecho cargo de él. Eso queda claro. Porque nosotros al nene lo amamos, es criatura igual. Obvio. No sé lo que el nene también le habrá pasado en su momento, el dolor que él debe sentir, la tristeza, la angustia, policía, hospital, que no, que sea, solo. No están todas las redes sociales, en todos los noticieros. Va a ser algo muy traumático. Pero además, además en la noche, claro, la noche de mayor tormenta. Que te abandone tu mamá en un nivel emocional es muy difícil porque más allá de cómo uno lo ve de afuera como adulto y decís, qué horror, una madre que abandona a su hijo en estas características, también él como chiquito, como hijo, necesita a su mamá, necesita el contacto con su mamá, si tu mamá, que es quien te tiene que cuidar, no te quiere y te abandona, yo creo que ahí van a tener ustedes que apoyar. Hay veces, mira, hace un tiempo alguien me dijo lo mejor que le pude regalar a mis hijos fue mi ausencia, ¿no? A veces quizás hay personas que son tóxicas y que lo mejor que le puede llegar a pasar en este momento a tu sobrino... Sí, pero no de esta manera. No, obvio. Porque esta manera es una manera de dejar a alguien como diciéndole yo no te quiero, para mí no vales nada. El abandono de un chico es terrible. Mirá lo poco que vales para mí porque ese es un poco el mensaje que supongo que ustedes también sienten tanto dolor. Es, ese chiquito no vale nada para su mamá. Pero vuelvo a decirte, no conocemos tanto la historia, pero por lo que estás contando y algunos indicios que das, evidentemente, esta mamá no está bien y hay que también ayudarla. Por eso digo, me parece que hay algo de eso, ¿no? Digamos, me parece que ahora lo bueno es que claramente Nahuel va a volver seguramente al seno de tu familia, que van a poder inscribirlo en un colegio, que va a poder tener una vida un poco más lógica que la que claramente venía viviendo en este último tiempo, ¿no? Que no es poca cosa. Así que, nada, esa bronca la podemos transformar en amor hacia tu sobrino y hacia tu ahijado, que seguramente lo va a necesitar y mucho. Tal cual. El amor nunca le va a faltar. Nada más que le va a costar sanar esa herida que esa le provocó. Seguro. Hay que ver también, Paulo, qué dice la jueza en el medio de todo esto, ¿no? O el juez. Claro, no, lo que quieren saber es qué es lo que están haciendo ahora. Tu mamá, uno de tus hermanos está ahí, ver las condiciones para entregarle al chico, pero evidentemente ustedes son una familia que brindan contención, posiblemente hoy mismo el nene se irá con ustedes, con la familia. El tema, no saben dónde está la mamá, ¿Cómo? Lo único que sabemos es que mi mamá se va a quedar con la tutela del nene y que bajo ningún punto de vista le puede entregar el nene a mi hermana. Es lo único que sabemos por el momento. Lo que sabemos y lo contamos para la gente que se va sumando, Milagro, es que ayer estuvo y voy actualizando en base a lo que vos contás, que ayer estuvo con ustedes en la casa de ustedes con tu mamá que son ocho hermanos, que tu mamá sola los crió todos y son una gran familia, que tu hermana tiene problemas con el alcohol y algún tipo de tratamiento tuvo, psiquiátrico ella no lo tiene o toma algún tipo de medicamento, que ayer estuvo en la casa de tu mamá que vos viste a tu ahijado que estuviste con él que tiene siete años, que en un momento al caer la tarde vos te vas a tu casa con tu marido, con tus hijos y ella se va del lugar de la casa de tu mamá, tu casa familiar y que horas después cuando estaba arrancando la tormenta ven por las redes sociales las fotos de tu sobrino y ahijado abandonado solo en la estación de Gran Burr, la estación Ferra en ese parque de noche en medio de la tormenta que rápidamente los llevaron a un hospital la policía, intervino la fiscalía, la UFI 22, ustedes sé que uno de tus hermanos que se llama Fernando fue corriendo a la comisaría a la de Gran Burr a contar quién era tu hermano y quién era el nene, se pusieron a disposición inmediatamente de la causa, pero hasta ahora tu hermana no aparece, no la encuentran por ningún lado. ¿Tenés alguna sospecha de dónde puede estar tu hermana a esta hora? Porque es la persona que están buscando, hay una orden para localizarla y ver qué hacer con tu hermana. Sí, puede llegar a estar en la casa del marido ella, pero sinceramente no sé dónde vive. Claro. ¿Tu mamá no sabe tampoco? ¿Ella que estaba casada de nuevo o juntada de nuevo con alguien? Sí, estaba con una pareja, estaba con su pareja y una relación muy tóxica. Ah, ahí tenemos, ¿no? Ok, claro, muy tóxica quiere decir que los dos se alcoholizaban o que... Era una pareja que no servía pero que ella no se quería dar cuenta de que él estaba haciendo mal, que el chabón la estaba enfermando y ella no se daba cuenta de eso. Y decime, ¿cómo se llevaba con el nene esta pareja nueva de ella? Como no, sinceramente no sé cómo era el trato del nene con la nueva pareja de mi hermana. Yo, como te digo, ellos viven en una casa y yo no sé ni siquiera dónde viven. Al nene lo veíamos porque ella lo traía acá. Claro, no es que ibas a preguntar. No, le iba a preguntar justamente si no tienen miedo por ella porque si la relación era conflictiva con el marido, si tampoco se sabe nada de él, no sé, ¿tu mamá tampoco sabe de él? No, sinceramente no sé si mi mamá habló con él, yo todavía no sé nada porque mi mamá se fue a primera hora al hospital para estar con el nene. La violencia no ejercía, ¿no? Seguramente, posiblemente, sinceramente, no te puedo decir sí, no te puedo decir no porque no conviví jamás con ellos, no sé cómo es la relación de ellos de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera era mala. Yo te pregunto, en el momento que vos ves en Facebook la cara de tu sobrino, ¿qué te pasó? ¿Pensaste que esto era un chiste? ¿Pensaste que esto era algo que estaba equivocado? ¿Qué te pasó por la cabeza y qué le pasó a tu familia? Porque además, vos tenés otros hermanos. Sinceramente, lo que a mí se me pasó por la cabeza fue creer que no era él. Yo quería creer que no era él y le mandaba mensajes a ella y ella decía que de qué chicos hablaba, que de ella no tiene hijos y se burlaba. Ella lo único y yo no podía creer que era mi sobrino que yo estaba viendo de la carita de triste sentado en esa plaza. Te juro que no sé. Pero, perdóname, cuando vos... Se me vino el mundo abajo plena tormenta, se me cachó el alma. Te juro que se me cayó el alma. No podía entender, no me entraba en la cabeza cómo podía ser mi sobrino. Te da mucha pena y miedo, Hasta ese extremo. Mucha pena y miedo. ¿Cómo? Mucha pena y miedo. Te dio esa situación de verlo así, abandonado, en medio de la tormenta. Se me cayó el alma, te juro que se me cayó el alma, pero yo tengo una nena de seis meses y no podía salir. Pero, por suerte, me comuniqué con mi hermano Fernando y mi hermano Fernando salió enseguida en un remis a buscarlo o por lo menos hacer lo posible para demostrar que él era el tío. Milagros, te hago una pregunta. Vos recién, quizás entendí mal, pero vos me decís que cuando lo viste en Facebook vos atinaste a llamarla a ella. Sí. ¿Y ella te atendió? Sí, y ella dijo que ya no tenía hijos. Ah, eso dijo ella que no había entendido. No, yo había entendido, pero ella dijo que no tenía hijos. ¿Y vos cómo la escuchaste? Ay. ¿La escuchaste mal? La escuché, él se burlaba, se reía. Era como que yo tampoco quería entender que no quería caer que era verdad lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Fue algo muy feo, es algo muy traumático para nosotros también porque en ningún momento creí llevar a este extremo. Pero Milagros, vos lo contás como si, no sé, ¿te resultó extraño escucharla así o en alguna otra oportunidad ya la escuchaste así, escuchaste que decía cosas similares? Y de ella, sinceramente, yo hace rato, capaz no quería hacerse cargo del hijo. Y lo decías. Así como dejó uno, capaz tuvo las mismas ganas de dejar al otro. ¿Te puedo preguntar? ¿Qué? Si se los decía a ustedes, si era común que ella haga esos comentarios de que no quería tener más a su hijo. Sí, sí. Ella se lo iba a dar a mi mamá un tiempo y todo, pero ahora lo que también hay que ver es dónde estará ella. Si estará bien, estará mal, pero la cara la tiene que dar. Decime, no, porque yo lo que quería preguntarle era ¿cuál es el diagnóstico que ella tiene? ¿Vos sabés cuál es el diagnóstico psiquiátrico que tiene tu hermana? No, sinceramente no lo sé porque yo con ella no tengo trato. Porque a lo mejor de lo que vos estás hablando lo estás describiendo es como un brote. Sí, claro. Es lo que... Una especialista... Estaba desconociendo su realidad, como pareciera que... No tengo hijos, lo dejé. Una especialista que me está escribiendo, está escuchando el relato tuyo, Milagros, dice que si bien hay que estudiarla, pero lo que describís es un posible o presunto brote psicótico. Claro. Un ajenamiento de eso. Sí, por lo que describís es como alguien que está absolutamente fuera de realidad, que está desconociendo y que no lo hace en su cabal. De hecho, fíjate que en el fondo lo dejó con su documento, llamó antes. Sí, sí. En el fondo, de lo horrible, lo cuidó... Como pudo. Como pudo. Como decíamos, de temprano. Tu hermana lo podría haber dejado por ahí, sin más ni más, dejó el documento, Pero justo una noche de tormenta. Sí, no, La peor noche. Pareciera que hay como mucha maldad detrás y eso creo que es lo que enoja y da tanta tristeza, supongo ustedes como familia. Hay una cosa importante acá y es que esta historia, más allá de los siniestros, de la situación, va a tener un final feliz que es que tu sobrino va a estar con ustedes, que tu sobrino tiene una familia. Sí, él va a estar bien con todos nosotros. Él va a estar bien. Y lo único que espero es que ella nunca más volverá a darle la cara, sinceramente. Espero nunca más tener que volver a darle la cara. Bueno, te agradecemos un montón este testimonio y ojalá que tu sobrino esté bien y que esté con ustedes. Te mandamos un abrazo enorme. Chao, buenas tardes. Gracias, adiós. Lo importante está la UFI 22 de Malvinas Argentina, está bien cuidada, la criatura, el nene, que la encuentre en la mamá y que después se vea si es imputable o inimputable porque la mamá también está en riesgo. Está claro que no está bien esa mamá. No, pero no está para nada bien. Bueno, hubo un caso también... De inseguridad extremo con una polémica en el medio. Claudio Boyler tiene 60 años. Desde el año 1993 está retirado del ejército. Es un excombatiente de Malvinas. Un hombre muy respetado y muy querido. vive en Moreno. Le cuento la situación y después seguramente cada uno va a tener su opinión. Llegó a la casa muy tarde preocupado porque su hijo tenía que ser asistido, llevado al médico inmediatamente al hospital porque lo iban a operar aparentemente de peritonitis. Él cuando va llegando a su casa en ese lugar ve que lo están siguiendo. Tiene una camioneta 4x4 y lo estaban siguiendo en una combi. Ingresa a la casa donde está su esposa. Cuando se cruza con la esposa aparentemente le dice me están siguiendo. Está claro si él entra para avisarle a la esposa o ya tenía el arma porque tiene un arma porque es militar retirado. O fue a buscar el arma. Una pistola Browning 9mm. Lo cierto es que abrió fuego en la puerta de la casa con un auto. No había pasado nada todavía. Todavía no había pasado nada. No hubo un enfrentamiento. No. Los disparos son todos. Vio sospechosos, digamos. Que llegaron y evidentemente se bajaron para robar. Cuando se los cruza él abre fuego directamente. Abre fuego. No hay al menos hasta el momento no hay disparos desde los delincuentes hacia él. Eso no hay. porque estuvieron los peritos. Lo cierto es que el auto al menos 5 por lo que escuchan los vecinos. Ok. El auto sale flor del lugar la camioneta con los delincuentes una pareja es a toda velocidad 8 cuadras más adelante ese vehículo que es una cangú un vehículo utilitario se estrella llega la policía a ese lugar esto es a la 1.49 2 menos 10 de anteayer llega la policía llegan los médicos y no pudieron hacer nada para salvar a los delincuentes que murieron. Cuando la policía regresa sobre sus pasos porque hay una llamada de un vecino que indica el lugar donde fueron los tiros y mencionan al vecino Claudio que fue víctima de un intento de robo el auto ya no estaba del vecino la camioneta y la señora tampoco aparentemente ellos se van al hospital porque tenían que cuidar al hijo de su hijo o sea su nieto porque a su hijo lo iban a operar de urgencia una peritonitis lo cierto es que determinan que el auto había sido robado el de los delincuentes que los delincuentes efectivamente alcanzan a bajar para saltar pero no tenían armas o le sacaron el arma no hay disparo de los delincuentes no hay armas ni siquiera hay celulares de los delincuentes pero si cuando identifican a ambos delincuentes son muy jóvenes es una pareja el hombre ¿una pareja de hombre y mujer? hombre y mujer ah Priscila 28 años con domicilio en Bulón zona norte esto es en el oeste y Nicolás Villalba 21 años que tenía orden de captura por robo calificado estaba prófugo de la justicia todos delincuentes muy pesados ambos pero no hay armas o porque alguien se las llevó o porque hubo un tercer delincuente o porque la tiraron en el camino pero disparo delincuentes y armas no hubo ante esta situación ¿qué es lo que ocurre? la fiscal Ponte Corvo imputa al acusado por homicidio agravado porque no es proporcional el que dispara es el sargento del ejército delincuentes delincuentes que iban escapando por el ingreso a los disparos de costados y lateral estaban escapando en el auto cuando el militar le abre fuego y quedó preso no es lo mismo que yo estoy bajando y voy hacia vos y vos me disparás que es probable que los primeros disparos hayan sido cuando ellos están bajando pero hay disparos que ingresan al auto porque hay daños laterales en el vehículo robado de los delincuentes y le imputó doble homicidio los delincuentes murieron el sargento que fue héroe de Malvina está preso porque no fue proporcional para la fiscal y está acusado de un delito que lo puede tener más de 20 años en la cárcel pero y el que declara todavía no declaró está declarando ahora es doble homicidio agravado por el uso de arma está Nachito con Vanessa que es una testigo de lo que pasó Nachito nos escuchás si Flor hola Nachito como está Flor estamos acá con Vanessa frente a la casa del sargento que hoy está detenido Vanessa es vecina escuchó los disparos y estuvo en contacto en las últimas horas con el hijo de Claudio ya te escucha Vanessa Flor hola Vanessa buen día acá estamos tratando de entender qué fue lo que pasó vos tenés conocimiento de qué fue lo que pasó mirá yo lo único que escuché fueron los disparos ¿cuántos escuchaste? te digo la verdad no sé si cinco ponele o sea fue constante el pa 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 claro no paraba yo escuché eso nomás no pero vecinos que dicen que primero se escucharon dos porque yo estoy a la vuelta no estoy acá al lado yo estoy a la vuelta sí sí y vecinos que dicen que escucharon dos primero y después el otro lo que escuché yo ¿entendés? lo que me despertó después una ráfaga de tres tiros claro sí ponele cinco porque era un larguito sí bueno la cosa es que yo yo escuché eso nomás sí ¿y qué es lo que cuentan? y se escucharon vecinos los vecinos que escucharon el grito de el grito de Claudio no sé si ¿qué haces ahí? o bajate de ahí porque ya estaba uno de los delincuentes dentro de la camioneta subiendo a la camioneta sí subiendo porque resulta que él baja a los nietos baja a la mujer por todo lo que ustedes dijeron que está bien yo estaba escuchando para corregir pero no está bien el hijo está estaba por operarse y todo entonces bajaron acá y él bajó a su familia y cuando va a subir ¿y él la sube a la vereda a la camioneta o la deja acá en la calle? no, eso no sé no sé si la subió a la vereda porque yo supongo que si la subió a la vereda ya la mujer se dice bajó a abrir el portón como siempre y que él entre yo lo que no sé es si él tenía que ir a buscar otra cosa claro como que la dejó afuera con el hijo si él la dejó un segundo afuera abierta la camioneta estaba abierta ok y ahí aprovecharon sin llave ¿entendés? un segundo claro un segundo lo que se cree que pasó es que uno de los delincuentes se sube a la camioneta de él para robársela claro y él se da cuenta y empieza a disparar o sea que él tenía el arma encima yo supongo que sí porque él siempre tenía el arma encima o sea cuando salía porque tiene permiso entonces tiene portación claro su militar retirado tiene portación es legal y sale y yo supongo que como es legal yo supongo que sí que él saldría con el arma encima supongo yo yo no estaba en el lugar no puedo decir no la fue a buscar no la tenía pero yo supongo que sí y qué se sabe de lo que se comenta ahí en el barrio digamos y acá el barrio está muy enojado porque es excelente persona nunca tuvo un problema un hombre muy solidario con todos los vecinos no sé cuántos años tendrá Claudio pero yo hace 25 años que estoy en el barrio y ya él ya vivía acá mi suegra hace más de 40 y él ya vivía están enojados porque está porque está preso está preso porque acá es tierra de nadie ¿entendés? pasa todos los días algo y esta es la gota que rebalsó el vaso porque si vos mirás las manifestaciones que hicimos ayer pidiendo justicia por Claudio y otra cosa la inseguridad ya no se puede ya no se puede hay un punto importante Flor si bien hay una sola cámara de seguridad que no apunta acá a esta calle donde fue el hecho Vanessa hay algunos vecinos que cuentan de una persona que habría escapado una tercera persona que es según contaba Pablo porque claro se apunta a una de las hipótesis que una tercera persona escapó acá del lugar todos pensamos eso todos decimos eso alguien más había no estaban solos que esa es la diferencia que se habrán llevado las armas esa es la diferencia entre la libertad y la detención es una posibilidad porque suena raro hay un dato más que me estaban contando de la investigación que es raro que ninguno de los dos los delincuentes que son jóvenes eran jóvenes 21 y 28 años tuviese teléfono no tuviese un teléfono no tenía ni celulares ni armas y delincuentes que tienen antecedentes por robo calificado por el uso de armas uso de armas que hayan salido justo ayer antes de ser a robar sin teléfono sin armas acá el testigo más importante es Claudio Claudio va a estar declarando como decía o sea él va a contar su versión obviamente pero va a contar si él vio que había una tercera persona porque digo él al no haber sido herido y al no haber este digamos él va a contar si había una tercera persona si alguien se llevó este pero también debe ser corroborado con peritaje debo decir también que la policía científica estuvo trabajando en el lugar buscando otras no encontró vainas de otra disparo por eso es muy importante las cámaras de seguridad ahí en Moreno hay cámaras se puede ver pero tiene que haber cámaras en la zona el municipio ha puesto cámaras o no o fue una parte de las quejas de ustedes también no esta es la queja mirá la luz en la calle la tuvimos que poner nosotros imaginate cámara no va a haber o sea si vos pensás en eso ese pobre hombre se va a pudrir en la cárcel porque acá si no encontrás la cámara de algún vecino que puso su cámara no vas a encontrar nada y nosotros pensamos eso que hubo alguien más que él no tiró por tirar claro porque pasaron muchas cosas en el barrio y él nunca tiró no, no mató por matar o sea yo no creo que haya querido matar yo creo que vos fijate que si te pasa algo así ¿qué haría? no, también puede ser emoción violenta yo creo que el impulso el impulso la emoción también puede ser pensar que él es una persona que sabe disparar claro que está preparada para disparar ¿vos te crees que él no va a pensar dos segundos una persona que está preparada no va a pensar no si los mato voy preso y yo creo que él no pensó en ese momento porque yo creo que estaba la familia estaba amenazado el tema es que estaban los nietos ahí Flor estaban los nietos de todas maneras hay que tener en cuenta lo siguiente a ver la justicia está haciendo lo que tiene que hacer también es decir Claudio hoy tiene que estar todavía digamos detenido esperando obviamente hasta que la justicia y el juez en este caso deliberen y digan si fue muy oso pasa que este debate esto es un debate estos casos van eh abren debate primero te agradecemos un montón porque estás bajo la lluvia dándonos tu testimonio y te lo agradecemos un montón no pasa nada pero un montón van eh de verdad y a vos Nachito también eh lo que te quiero decir es que van eh estos casos despiertan en la sociedad un debate que tiene que ver con la justicia por mano propia eh obviamente las que yo en lo particular siempre voy a estar en contra pero hay que también ver eh cuál es la circunstancia cuál es la situación y cuál es el hartazgo exactamente no todos los casos son iguales pero creo que lo que está pasando con este caso en particular es que nuevamente se pone sobre el tapete el que está preso es el damnificado entre comillas y bueno en este caso los delincuentes están muertos pero te quiero decir en muchos casos los delincuentes se dan a la fuga o claro hay algo ahí que despierta ¿no? como ese debate de si ustedes se sienten inseguros en ese barrio que se hace sí la verdad que sí sí es que todos ayer estábamos todos reunidos y todos decíamos lo mismo yo si tengo un arma y a mí me pasa algo así yo no voy a pensar en el después yo voy a pensar en ahora en que no se me metan en mi casa que no pase mira acá en la otra cuadra de mi casa se le metieron los ataron a todo les pegaron les robaron todo y todo eso llega que también es un riesgo escucha todos los días todos los días que también llegado el caso Nacho llegado el caso la fiscal tiene que analizar y va a analizar esa situación no es lo mismo un abuelo que tiene los nietos adentro que el papá al hijo al papá de los nietos lo están por operar y se le van a meter en la en la casa y también la reacción por ahí es desproporcionada pero se tiene en cuenta claro pero claramente pero si no hay cámaras no hay nada que decías Nachito perdón no quería agregar ella hablaba de la inseguridad esa noche nos contaba Vanessa que empezó a explotar los whatsapp en un grupo vecinal que ellos tienen de alerta vecinal justamente y hay uno de los vecinos que luego contó esto que les decía que va a ser clave esta tercera persona que habría escapado en dirección hacia el acceso pero bueno eso tiene que ser comprobado por eso hay que esperar que ahí si hay una cámara Nacho ahí si siendo para ese lado si hay cámaras el acceso debería se puede comprobar fácilmente claro yo creo que en la parte ya de la ruta digamos de la 23 la 25 Gaona porque estamos así en tres accesos dos cuadras dos cuadras de cada lado dos cuadras estamos yo creo que hay cámaras sí nunca me detuve a mirar pero sí Vanessa tenés idea viste que todos los héroes no todas las personas que participaron de la guerra malvinas son héroes o sea digamos hay algunos que tienen medallas en especial tenés idea por qué en este caso a él le dieron la medalla no sabés que no ayer me enteré con los veteranos que estuvieron acá apoyándolo a él que decían que era buena persona yo nunca hablé de eso con él o sea no sabía sabía que tenía una medalla pero no hay que tener en cuenta porque muchos de estos veteranos de Malvinas sobre todo aquellos que tienen medalla por heroísmo en general son personas que han tenido en plena batalla o sea en plena adrenalina actos actos heroicos que en general exponen su propia vida para salvar al resto claro digo que no sea como una especie de yo me imagino no es lo mismo tampoco encontrarse digamos con alguien que te agrede para alguien que ha estado viviendo una guerra que de este país son pocos digamos pero por eso son héroes estoy pensando en eso también en este momento hay una movilización en la fiscalía porque está la declaración integratoria la fiscalía de la doctora Luisa Pontecorvo y hay muchos excombatientes que se están manifestando acompañando a Claudio en este día hoy por hoy la calificación debemos decir que es doble homicidio agravado claro pero todavía está recibiendo evidencia la fiscal para analizar la situación si fue proporcional si hay atenuantes o no o no cuando hay un muerto violento es homicidio punto el tema es si está justificado ese homicidio o no que es eso lo que están discutiendo ahora si fue justificado si o sea si hubo legítima defensa si se excedió que es un delito menor pero delito al fin si hubo un exceso en la legítima defensa o si no tienen y si hay agravantes o hay atenuantes que serían lo contrario y va con agravantes eso están debatiendo ahora en base a pruebas vanessa quería preguntarte porque vos decís que hubo un vecino que vio esta tercera persona salir corriendo ¿hay alguien más que haya visto otra cosa o es una sola persona que vio que vio este hombre? mirá es todo lo que se dice es lo que se dice uno no puede estar seguro yo no estoy segura de que ese vecino dijo encima no es de acá el vecino es de donde se estrelló la camioneta que es aún así debemos decirlo usted está viendo detrás nuestro unas seis cuadras si seis ocho cuadras que estrella contra un portón se fue en contramano fíjense ustedes porque estamos en el sentido contrario a la calle y ahí es donde terminó la cangó estrellada y vos Vanessa hablaste con el hijo de Claudio que llegaste a charlar con él yo con el hijo la verdad que yo a mí no me dio para preguntarle nada yo lo único que le dije es que la saluda la madre y eso pero él me llamó para que no vayamos a la manifestación de la comisaría nada más para que no porque ayer íbamos a ir todos los vecinos a la uno a la una de la tarde íbamos a ir todos los vecinos a la comisaría y por qué no quisieron ir claro íbamos a ir no no primero estábamos en duda porque eso se le pregunta a la familia bueno un vecino o sea yo pregunté a la familia que es él el contacto lo tenía de él y le pregunté y él dijo me parece a mí que no me dijo no pero el tema de él era para que no nos molestemos nosotros en ir hasta allá ¿entendés? hay algo que también hay que entender quizás Flor, Vane que deben estar esperando imagino Pablo no sé si coincidís porque la fiscal está esperando la declaración para ver qué hacer si lo libera o no claro para saber que ellos están cautos despacio manejándose sin presionar de alguna manera porque está la posibilidad que la fiscal lo escuche y también continúe el proceso con él en libertad eso es lo que pedimos eso es lo que pedimos ese es el planteo nos duele a todos el tema ese de que él esté ahí adentro porque uno se imagina que está mal ahí adentro ¿entendés? porque él se defendió está bien no hay títulos de la otra parte pero vaya a ser eso está claro pero tenés que entender que la justicia tiene que investigar y que no está bueno que nos andemos matando entre nosotros en la calle digamos o sea pero es tu vida o la mía es tu vida o la mía ¿entendés lo que te digo? para nosotros yo te digo para nosotros el que se escapó se escapó allá cuando chocó agarró celulares armas no llegaron a tirar para mí no llegaron a tirar ellos ¿entendés lo que yo te digo? para mí para mí eso lo investigarán y sabrán si hubo armas si hubo armas y hubo una amenaza no es necesario que haya disparado claro porque Claudio eso es lo que para mí pasó puso en riesgo a su vida cuando te apuntan claro eso es lo que yo te preguntaba si cuando te apuntas ya es suficiente atenuante como para decir que fue el legítimo ¿vos cómo sabés si el arma si es de juguete si no te va a tirar y si no te va a tirar si él no se sintió si te apunta ya es otra historia claro yo quiero contar que esta situación ponele que Claudio el tema que no encuentra en armas y aparte digo esta misma situación por lo menos en la parte investigativa si del otro lado del delincuente en vez de ser Claudio que era el que estaba hubiera habido un policía también estarían investigando y también él estaría detenido o sea cuando se mata eso lo entendemos no si lo entendemos pero viste como es esto pero el tema estos procesos tienen que estar en la casa no claro lo que duele lo que duele es que ustedes viven esto que vos narras duele que nosotros lo conocemos al vecino claro y sabemos lo que pasa ¿entendés? que siempre es al revés porque si ellos dicen tirados y dicen matados al vecino quizás se dicen escapados y nadie los encuentra ¿entendés lo que te digo? que suele pasar en este caso él tiene que pagar yo entiendo que él tiene que pagar o tiene que esperar o tiene que yo entiendo eso pero es un hombre grande yo creo que quizás tendría que estar en la casa esperando a ver qué no, acá en la casa no porque se supone que acá en la casa no creo que venga la justicia actúa rápido cuando no tiene que actuar es un debate eso es lo que el barrio dice la justicia actúa cuando no tiene que actuar es un debate complicado porque creo que que bueno que no está bien la justicia por mano propia pero no son todos los casos iguales hay que esperar un poquitito todavía para entender que fue acá lo que pasó te agradecemos un montón pero un montón porque el día está horrible porque te paraste ahí porque nos diste la nota así que sos una vecina hermosa porque la verdad que gracias por tu solidaridad gracias Nachito como siempre un remador de toda la cancha se te quiere a vos a Juanma y al cámara que está ahí bajo la lluvia gracias a Gabi le mandamos un beso gracias gracias por estar acá gracias corazón gracias por tu testimonio las gotitas en la cámara la situación se define esta mañana en la UFI 3 a esta hora de Moreno están tratando de determinar si mantiene la calificación si la cambia pero tiene que ver con una cuestión si hubo proporcionalidad o no eso es lo que se analiza nada más bueno que placer que la tengamos de invitada una amiga una amiga de nuestro amigo Poli yo la admiro profundamente es una gran artista es una de las más grosas que tenemos en la Argentina no tuve todavía la suerte de trabajar con ella ojalá que en algún momento me pase con nosotros la señora Nacha Guevara si bienvenida flor de equipo que lujo Nacha Guevara por favor ahora si pero como puede ser que sea tan genia bueno no podemos hacer nada así ya sabemos hola mi amor vení acá no podemos hacer nada aquí sentate sentate ahí por favor hace mucho que no te veía no puede ser estás tan diosa siempre yo estaba pensando que nosotras nos hemos tratado muy poco muy poco para si trabajamos juntas en disputas ahora porque me estoy acordando pero nos cruzamos pero no nos dijo mucho vos me regalaste vos me regalaste una remera que yo todavía tengo que yo te la di puesta de lunares y te dije Nacha ahora me estoy acordando todo y yo no me acuerdo de nada si y estábamos en el motor y me dijiste te gusta me dijiste te la regalo y me la regalaste pero mira que linda persona que soy y no me acordaba que era tan linda persona pero no nos cruzamos en el set no 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 ni demasiado eso fue también un pasaje un cruce así de bueno ya llegará el momento ya llegará el momento sí obvio pero alguna de las armate algo Flor tenemos armados algo te miro profundamente tenés poco trabajo hola muchas gracias muchas gracias siempre tan bien bella gracias igualmente cuando decís Nacha no solamente decís gran artista sino que vamos a decir cómo puede ser que esté tan bella que se mantenga tan genia disciplina muy disciplina obvio sí perseverancia más que disciplina porque yo no creo mucho en la disciplina porque la disciplina lo que hace es que te obliga a hacer algo y después forzosamente tu sistema se va para atrás a ver cómo pensás eso y perseverancia la perseverancia es como un don en realidad la perseverancia es hacerlo y hacerlo y hacerlo pero la disciplina es obligarte a hacerlo al obligarte a hacerlo hay momentos que nuestro sistema o sea que me que hubo que con lo que dije sí cuando vienen tus amigues vos sos el peor no es que vos que la conoces tanto Nacha la primera palabra que digo la dije mal el sistema se revela cuando lo obligas la perseverancia tiene que ver con un deseo y la disciplina no hay deseo es como una necesidad la perseverancia y deseo y el deseo es lo que nos movimos pero Nachita vos también con la alimentación siempre fuiste como muy rigurosa vegetariana desde niña desde niña y desde niña y cuando ya me pude pagar la comida vegetariana plena ¿y qué vegetariana plena? que como nada más que soy lacto vegetariana no soy vegana ah no sos vegana no soy vegana ok no porque para mí el vegano es muy extremo claro y sobre todo los veganos tienden a ser muy casi fanáticos y yo no creo en el fanatismo en ningún aspecto en ningún área de la vida y se enojan si estás comiendo al lado y comes otra cosa yo creo que cada uno tiene que comer lo que se le antoja y ser feliz y cuando le llegará el momento en su vida de entender en su evolución o en lo que sea comerá más sano tendrá más compasión por los animales entenderá que no hay que hacer tanto daño y tanto tanto horror en otras criaturas para alimentarse claro pero eso no puede ser por decreto eso tiene que suceder no y además tiene que ver bueno con años y años y años yo soy lo admito yo soy muy carnívora pero bueno estoy tratando de dejar la carne pero me cuesta porque es como que es parte de mi cultura comer no es parte de tu fisiología claro yo necesito hablar con Nacha que te da desde el coach yo comía también bastante carne y me fue guiando Nacha y fue como un paso casi natural es que tiene que ser natural otra cosa que hace la gente es también cortar de la noche a la mañana con un hábito de vida eso no es posible no podemos hacer eso es un proceso volverse vegetariano en la vida todo es un proceso todo es un proceso está bueno lo que estás diciendo porque me parece que hay algo que no está bueno cuando el otro te impone cuando el otro te dice esto que de la alimentación está pasando mucho como si vos estás comiendo eso entonces estás equivocado y sos una mierda y la verdad es que estamos todos tratando de construirnos en muchos aspectos todos hacemos lo que podemos totalmente pero hay un proceso así que hay que abandonar primero la carne roja ese es el proceso primero nos vamos de la carne roja nos vamos de la carne roja después cuando pasa un tiempo de eso y vemos que vamos bregando y vamos sintiéndonos bien y no tenemos esa resistencia que teníamos antes vamos por las las aves por carne blanca y luego vamos a ir por el pescado pero ese proceso puede llegar un tiempo largo claro un tiempo largo hay que tenerse paciencia tendría que arrancar ya entonces sí yo tengo pescado todavía yo creo que no voy a llegar yo me hice no tampoco son 50 años yo te voy a decir algo bueno yo soy lenta con algunos procesos yo me hice vegetariana 5 años y me desteñí no pude ¿en qué sentido te desteñiste? ¿no te hacías el color? no 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 era vegetariana sin color sentía que no tenía que no tenía energía fuera de broma un día fui al médico me dice no tenés que volver a comer proteína pero sería pero hay muchas trucha era trucha porque no 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 suplementaba nada yo fui mucho tiempo vegetariana trucha porque cuando yo era vegetariana allá en el milenio pasado no había la información que hay hoy disponible para todo pero digamos una cosa Nacha vos comes rico porque por ahí la gente dice es un placer ya tenés un expertivo también yo soy vegetariana gourmet a mí no me vengan con comida de sanatorio dos verduras tiradas así hervidas porque eso no eso no es ser vegetariana ¿cocinas vos Nacha? no muy poco la verdad que no muy poco muy poco tengo cocina porque lo más difícil de ser vegetariano para mí es cocinar porque las verduras es algo que cuesta prepararlas tal vez llega un poquito más de tiempo pero una vez que agarrás el ritmo es que para ser vegetariano tenés que ser un poco gourmet porque si no es medio un melón si no es como que le aburrís te lo dice un carnívoro total las veces que he comido con alguien que sabe cocinar vegetariano es riquísimo claro que es más riquísimo estamos hablando mucho de la comida y nosotros en un ratito vamos a ir a hacer un juego que es tremendo para ella que no va a comer no va a comer porque va a contestar ahora te lo explico la comida india hola diosa ¿cómo estás? bueno acá Nachita vos te gustas la comida india y yo como todos los días esas comidas es la cocinera de cabecera de Nacha que nos va a ¿qué nos vas a hacer? bueno elegí hacer un curry de vegetales sí lo que así lo más porque recién estábamos hablando no sé si nos escuchabas que Nacha estaba contando que para ser vegetariana hay que ser un poco gourmet bueno un poco no hay que ser gourmet sí hay que ser gourmet porque si no vegetariano gourmet o sea que bueno a ver contanos un poco yo elegí un mix de vegetales tengo bastantes especias porque así también empezamos a conocer las especias que está bueno también para dar sabor a esto que es solo vegetales porque la comida india tiene mucho sabor la pregunta es vamos a quedar de joven como Nacha si yo tengo la piel de Nacha si yo tengo la piel de Nacha como ella la comida hindú tiene que tener muchos sabores y muchos colores ah ok una buena alternativa para saber si está comiendo bien fíjate si tiene muchos colores muchos colores es importante y muchos sabores seis sabores ah ok seis sabores muy bien y elegí vegetales colorientos con mucho color y acá tengo una cajita de especias tengo otras especias voy a usar jengibre voy a usar cilantro le voy a poner un poquito de picante pero no necesariamente hay que poner picante porque no es que la cocina hindú es súper picante que por ahí no podés ponerle según el gusto vamos a hacer casi vegano el plato pero no porque le vamos a poner un poquito de gui esto te quiero decir que es absolutamente nuevo para esta cocina que siempre tapamos arterias esta es la cocina la receta nosotros tapamos arterias hoy no hoy las vamos a destapar es algo nuevo bueno el gui tiene muchas propiedades no solo en sabor sino en propiedades para la salud mezclado con las especias hace algo el gui se llama el oro líquido ah porque tiene enormes propiedades para todo para todo que rico el gui se prepara un día te vengo y te preparo gui pero por favor bolino tenemos que comer y yo quiero comer lo que come con el cocino un día dale si me encanta voy a agregar mostaza que es interesante y divertida ver que la mostaza se saltea primero solita y salta voy a agregar jengibre curry masala que es una mezcla de especias masala quiere decir eso ah porque no el curry es una mezcla de especias ah ok ay el curry si esto ahí saltea la mostaza se empieza a sentir sus sabores y ahí vamos a agregar el curry jengibre fresco picado o rachado wow los aromas cilantro fresco mucha gente no le gusta el cilantro pero cuando está salteado con el gui está bueno si es verdad a mi mucho cilantro no pero así te va a usar así se lo ve se lo ve interesante todo eso lo que está haciendo ella ahora es lo que hace que tengan todos esos sabores vamos a dar una clase con Daxa sabía ay me encanta tenés que hacer eso comidas de otoño que buena onda porque el otoño todas las estaciones traen sus códigos y cambiamos nosotros somos la naturaleza y con un cambio tan grande como es el otoño un cambio de estación hay que cambiar muchas cosas en la alimentación en los hábitos así que tendrías vos que hacer más cosas con la cocina Nacha porque vos es un artista en todo hasta en la cocina es un artista ella es una gran cocinera yo aprendo cada día de ella que me va diciendo no le pongas esto y ponele más que lo otro que genia bueno y satial sabés que cuando uno se pasa con las harinas porque las harinas igual las harinas existen tremendo y las adoro y satial san satial lo llamo san satial porque ella hace unas pizzas también muy ricas claro me imagino y entonces de hecho le metes arriba sí arriba o en la mezcla lo podés meter en la mezcla también cuando haces la masa está buenísimo bueno vamos rápido que tenemos poquito tiempo esto lo que hice fue saltear los vegetales una vez que estén cocidos le voy a agregar una crema de castañas que hice yo poniendo la castaña con agua y mezclándola y leche de coco acá tengo este que ya lo hice ya tiene la castaña la leche de coco le pones sal si querés sal y si no comes sal las especias dan tanto sabor que no necesitas no ponerle sal y esto combina con lo que quieras y es algo como para empezar como a conocer esos sabores tan diferentes que son las especias pero es algo para todo el mundo espectacular y decime vos ustedes van a hacer algo juntas una clase el 11 de abril vamos a hacer comidas de otoño en el restaurante en el restaurante contanos de tu restaurante tengo un espacio que es restaurante y es comidas para llevar y hago un montón de cosas cocino para muchas personas como para la señora Nacha y ahí tenemos un jardín y vamos a dar una clase de otoño de Ayurveda la cocina de Daksha la cocina de Daksha y vamos a dar una clase al aire libre preciosa donde voy a acompañarla a Nacha vamos a dar consejos vamos a cocinar juntas que lindo ay me tengo que ir Nacha yo te agradezco tanto que hayas venido le invitamos cuando quieras a cocinar le invitamos a Nacha a cocinar voy a hacer el gui voy a hacer el gui ay que lindo y voy a explicar todas sus propiedades me encanta nos vemos mañana con flor de equipo gracias Nachita te amamos gracias gracias